¿Qué es la familia de Schoenstatt? Es muy importante porque vienen de todos los lugares, de todo el mundo, no sé cuántos exactamente, no me recuerdo porque serán 80 o 100 personas que han sido delegados para ellas, a mí me toca ir por Bolivia y va a ser también una oportunidad de dar a conocer Schoenstatt vivo y de que otras personas digamos sepan que existe este medio de intercambio, de vida, de saber lo que estás haciendo, etc. Esa es una de las cosas que quería pedirles, como les digo que rezaran y contarles que hemos tenido dos jornadas también bastante significativas. Una en octubre de la rama de señoras de Bolivia y de Perú. Y esa jornada se hizo en Bellavista, como una jornada de dirigentes. Como la teníamos a cargo como asesores la hermana María Angélica y yo y fue realmente un éxito porque nos da la posibilidad de que a nivel internacional formemos por así decir capas de dirigentes. Y la otra jornada va en la misma línea, la que acabamos de terminar este domingo, fue una semana también, una semana entera en Bellavista, pero esta vez con matrimonios también de Bolivia y de Perú, de la ciudad de Santa Cruz y La Paz en Bolivia y de Trujillo y de Lima. Igual fue, yo diría, una vivencia, un acontecimiento porque los matrimonios que vinieron estaban felices. Hubo una muy buena combinación de testimonios, de participación, de trabajo de ellos, de algunas exposiciones. Y se los digo porque creo que en el futuro nosotros tenemos que formar a nuestros dirigentes y tenemos que formarlos bien. Eso para el crecimiento de Schoenstatt como también para la inserción de Schoenstatt en la Iglesia. Eso sería por hoy.